Pero también existen herramientas digitales para la evaluación. Si en la presentación, si hacéis clic en la imagen, vais a acceder a una de las entradas que tengo en mi web docente. Mi web docente, repito, es raulliego.es, que es esta de aquí, es otro Symbaloo, en la que os presento las principales herramientas de evaluación. Las principales herramientas de evaluación. Cahoot, Socrative, Nearport, Spazel, PayPosit, es que como he cambiado de nombre, era el de Ucanon, PayPosit. Bueno, distintas herramientas para trabajar la evaluación. Y aquí encima un vídeo que se explica o fundamenta un poquito la herramienta. Esas son las principales. Os imagináis que no me va a dar tiempo a trabajar o explicar todas. Pero sí que me gustaría exponeros o presentaros estas, porque son de distinta tipología. ¿Me vais a permitir que a partir de ahora siga sentado para que pueda interactuar con la pantalla? Y en determinado, es que para que yo, si te he visto que, no, no, es que te he visto que me podías ayudar, pero que como tenía que haberte explicado lo que iba a haber. Bueno, pero me vas a explicar, yo no doy para muchos, pero... Vale, entonces. En la primera, tienes los accesos, si te fijas ya están con los usuarios ahí arriba. ¿Te ves ahí arriba? Que está el primero, el de... No, no, mírales. Ahí, ahí. Más a la izquierda. Tienes... Claro, es que está... Es que si no, es más pequeñita. Mira. Está aquí. Vale, entonces ahí tenemos los enlaces a las distintas. ¿Vale? Bien, os voy a enseñar distintas tipologías. La primera, no me voy a profundizar en ella porque Juan Carlos mañana os la explicará, es Classroom. Classroom, si puedes bajar un poquito hacia abajo, lo que nos permite son crear nuestras aulas virtuales. Sería la oportunidad de crear un EVA, las siglas de EVA es Entorno Virtual de Aprendizaje. Necesitamos que en la escuela digital el aula no esté limitada físicamente al espacio del colegio, sino que se extienda en la red y necesitamos un Entorno Virtual de Aprendizaje. Bueno, este EVA lo que tiene es las distintas materias o ámbitos que yo he creado, las distintas aulas. Por lo tanto, en esta que podéis crear desde hace dos o tres meses, podéis crear un Entorno Virtual de Aprendizaje con Classroom sin tener una cuenta educativa, hasta hace tres meses necesitabais tener una cuenta de G Suite para tener un Classroom. A partir de hace tres meses, ya podéis, con una cuenta normal, ordinaria de Gmail, podéis crear un Entorno Virtual de Aprendizaje. Pero no vais a crear ninguno porque mañana lo crearéis. Entonces, este es el lugar donde yo les pido a los chicos la tarea. Cuando les pedimos tarea, se describe aquí, se acompaña con la rúbrica y ellos tienen que entregar la tarea. Cuando la publican en su porfolio, tienen que coger la URL personalizada y eso que os digo yo de HTML, URL personalizada, que os puede sonar, no creo que os suene a chino, pero puede decir con los niños. Los niños les dices, ¿me coges la URL personalizada? Es decir, la URL específica de la entrada del post, te la clavan. ¿Lo insertas con el código HTML? Vale, ajustado a ancho 100%, te la clavan. A otros no, a otros se les sale, ¿no? Porque a veces se les olvida dejar el código tal cual y se les olvida cambiar, porque si no lo sabéis, os lo digo, si cambiáis el width, el ancho, por el 100%, os ajusta siempre la entrada del ancho. Cada vez que os colgáis algo, si os va más corto, si os queda más largo, pues nada, ellos lo ajustan a 100%. Este actuando a veces que a gente se lo olvida. Entonces tenemos la primera, que es este Classroom, donde se les entrega la tarea, ellos se entregan la tarea rápidamente. ¿Veis? Entra en Ciencias Naturales 6B, por favor. Ciencias Naturales 6B. ¿Vale? Ahí hay la descripción de una última tarea, Sistema Nervioso. Ahí tienen que hacer una presentación. Hacen una presentación sobre el... ¿Vale? Vienen un poquito la descripción de los puntos que tienen que tener. Ellos tienen la rúbrica y luego tienen las presentaciones. Entra en Sistema Nervioso, en la tarea. Y entonces ahí van a entrar, están todos los alumnos con todas las presentaciones. Y luego yo... ¿Vale? Podría entrar en cada una. ¿Vale? Salimos ya de Classroom. Salimos de esa pestaña. Nos metemos en la siguiente, que es un Cajut. Cajut. Cajut no la voy a presentar. Os la han presentado, la conocéis. Y sí que me gustaría enseñaros que... Esa es una herramienta muy interesante para gamificar el aprendizaje. La primera os la he puesto, pero es una herramienta para dar feedback al aprendizaje. Yo le puedo poner una nota que tiene la nomenclatura americana. Significa que tendréis que ponerle sobre 100, si queréis. Tiene un problema de que Classroom actualmente no permite exportar las notas puestas en tu Classroom. Pero es muy interesante para ponerle el feedback. De tal forma que cuando le pones un feedback, el alumno recibe un correo. Que le has dado feedback a su tarea. O le puedes devolver la tarea. Si fijáis, había 23, 23 y 3 devueltas. Porque yo se las había devuelto a 3 porque no estaba bien. Entonces, nos permite dar feedback. La segunda es esta. Nos permite recoger información de los logros alcanzados. Yo puedo lanzar una de las presentaciones, dados el código y empezar. Normalmente la herramienta tenía una opción que era contestar la correcta. Hay una segunda opción que ha salido hace unos meses, hace unos 5 meses. Es que pueden ordenar, las preguntas las pueden ordenar, las respuestas las pueden ordenar. Pero hay una cosa que quiero interesante que sepáis de aquí. Muchas de las presentaciones no están creadas por mí porque las pueden compartir. Mirad, si fijáis en mis cajuts, ahí arriba en mis cajuts, están estas de aquí. Y luego estarían, me ponen los creados por mí. Y luego los compartidos conmigo, que son 34. Lo que me gustaría saber, enseñaros, es que cuando entráis en una... Esos son los compartidos, ¿no? Que cuando entráis en una, si les decís a vuestros alumnos cuál es el nombre de usuario, ellos pueden compartir las presentaciones. Repito. Yo tengo dos usuarios en cajuts. Uno es Raúl Diego, que es mi nick en todo Internet, menos en un lugar en el que no me pude hacer mayor, que es Twitter, que soy Raúl y yo Diego. Cuando llegó la... no pude hacer mayor. Síndrome de Peter Pan. Entonces, y otro usuario, otro nickname que es el educativo es clase Raúl. Ellos cuando hacen una presentación de preguntas repasando el tema que hemos trabajado y queremos trabajarla en clase, ellos cogen y me la comparten, lo comparten con el botón compartir con el usuario clase Raúl. Entonces, yo en verlas, las veo y las podría utilizar o las podría duplicar y al duplicar las puedo editar. De tal forma que a lo mejor conocéis la funcionabilidad de cajuts, pero no conocíais que las podían compartir, que las podéis editar. Podéis utilizar cualquiera que estén hechas, pero eso es interesante, que sean ellos los que hagan las preguntas de evaluación del proceso, ¿no? Para que veas a qué importancia han dado a cada cosa. Yo, por ejemplo, los cajuts los utilizo para darles el feedback de la evolución. Nunca los hago como prueba final, sino en mitad del proceso, o hago yo cajuts o se los pido a ellos, para lanzarles las preguntas y darles un valor numérico en relación a 10, que es cuál es el proceso, porque es lo que nos da, lo que nos vuelca, ¿no? Pero es una excelente herramienta en la que nos va a permitir decir cuáles son los fallos en el proceso de enseñanza, no en el de aprendizaje, porque si un alumno, si un conjunto clase tiene, de 26, tienen 18 fallos en una, es que algo falla, y no siempre es el alumno. Entonces te da el feedback del profesor de cuál es el proceso, o no está bien formulada la pregunta, o no está bien explicado el contenido, ¿no? O la competencia no se ha adquirido. La siguiente es Cajut, la siguiente es, perdón, no es Cajut, es Plickers. Plickers creo que la conocéis. Ahora te voy a pedir que me compartas esto, y así yo explico en proceso, en proceso cómo se crea, sí, yo voy explicando cómo se crea un Plickers, ¿vale? Bueno, Cajut tenéis el manual, si entráis en mi web docente, tenéis los tutoriales de cómo se crean todas las cosas, ¿vale? Plickers, que es la siguiente. Ah, no, que me he saltado. Bueno, mientras más, compartiendo Plickers, ¿vale? El siguiente es Pathlet. Pathlet le ha comentado algo antes Antonio, es una herramienta para crear muros. A mí me parece muy interesante para compartir muchas cosas, pero me parece muy interesante para hacer lo siguiente. Para crear un muro por cada alumno, o que cada alumno cree un muro, personalice la URL, tenéis una explicación, por lo tanto no voy a profundizar. Yo podría crear un Pathlet, le creo como muro, me la acaba de crear con un alfanumérico, me la acaba de crear con un alfanumérico, le puedo poner un fondo, le puedo cambiar el título y la descripción, lo tenéis aquí, en las herramientas, le cambiamos el título, le cambiamos la descripción e incluso le personalizamos la URL, y a mí me parece muy interesante para crear muros. No os voy a pedir que me digáis que habéis visto en la imagen, pero os puedo decir que cuando yo acabe, me hagáis aportaciones cualitativas, diciéndome dos cosas que he hecho bien y una cosa que he hecho mal. Entonces que la herramienta es una herramienta que podemos darle el giro y la podemos utilizar como feedback, ¿no? Es decir, ahora dame información. Vale, te acabo de presentar algo, dime dos cosas que he hecho bien, dime una cosa que puedo hacer para mejorar, ¿no? Pero eso no hace que cada alumno tenga un muro. Sí, lo que puedes hacer es que cada alumno tenga un muro, incluso que lo haya podido crear con su perfil, porque cuando acaba la tarea borra todos los feedback. Entonces tú lo que haces es, tú creas un muro, y tú cuando vas a exponer, compartes con tus compañeros cuál es la dirección de tu muro. Entonces, el feedback no lo recibo yo, ¿qué le recibes? Tú. Y como tienes acceso a tu muro, cuando acabe la tarea y vayas a hacer la siguiente, lo eliminas. Vale, entonces, ahí te permite que demos una valoración cualitativa, que es la que busca la evaluación, ¿no? La evolución, no el error, no me digas lo que he hecho mal, no me pongas un 3, no me digas que tengo un 7, dime que he hecho bien y dime que he hecho mal o que tengo que mejorar, ¿vale? Entonces, Paddle la podemos utilizar como una herramienta de feedback al proceso. La siguiente que es ClassDojo, que he visto que varios utilizáis, lo que he hecho es borrar los feedback de mis estudiantes, lo que me permite es que aparecen las caras de mis chicos, y lo que puedo hacer, desde valorar la asistencia, diciendo a todos los que han llegado, pero Virginia este día no llegó, y yo lo guardo, ya he valorado la asistencia, seleccionar a varios, y les puedo seleccionar a varios y poner una... un valor, ¿no?, una puntuación, eso lo que hace es gamificar el aprendizaje. Te permite poner un tiempo, controlar un tiempo, y en tantos minutos tenéis para hacer esta tarea, y os voy a evaluar, os voy a poner vuestra nota de comportamiento, de trabajo en equipo. Lo que voy a hacer es, aleatoriamente le voy a decir que me diga quién va a contestarme. La herramienta es muy potente y gamifica, y cuando le haga la pregunta, le puedo decir los positivos o los negativos. Yo los he personalizado, ayuda a los demás, cuida el material, es agradable en el trato, está atento, trabaja bien en equipo, respeta al profesor, presenta bien su trabajo, participa en clases, trabaja mucho, le puedo poner más. Los negativos, falta el respeto, habla fuera de turno, no cuida el material, los podéis personalizar, y esto lo que hace es gamificar. Lo podéis hacer desde la tablet, desde la tablet aparecen las fotos, y podéis ir clicando, dando, mientras os movéis por clase, con golpecitos va sumando. Entonces, esto es lo que lo recibe cada alumno, incluso lo pueden recibir en código parental las familias, el feedback de evolución, ¿no? No estás dándole notas, sino que estás dándole positivos o negativos, gamificando cuál es su implicación, o no su implicación en el aula. Otra herramienta puede ser ClassDojo, ¿vale? La siguiente, Spazel, comúnmente llamado EduPuzzle, pero es Spazel. Bien, esta es para hacer Free Classroom, os la comentó ayer Raúl. Es una herramienta que lo que os permite es generar vídeos en la que veáis una explicación de un contenido. Lo que vais a ver son las portadas de láminas o de libros, aunque en nuestro centro, fundamentalmente se trabaja en el trabajo por proyectos, al tener entornos virtuales de aprendizaje, con libros digitales tenemos todos los libros de todas las materias. Por lo tanto, normalmente no los usamos, pero son refuerzos para que los niños tengan el contenido, a todo el contenido. Entonces, yo he hecho un último proyecto de este curso, ha sido un proyecto llamado Hospital Escolar. En el Hospital Escolar lo que tenían que realizar era un proyecto de aprendizaje del contenido curricular, pero no lo hacían en clase, lo hacían en casa. Yo, por medio de vídeos, les ponía la explicación de los contenidos mínimos de la siguiente clase. Y esto es lo que te permitía ver el proceso. Al ver el proceso, yo sé quién no me lo ha contestado, quién me ha contestado cuántas han acertado y cuáles son sus fallos.